Hola amigos de Motomundi TV, me presento. Yo soy Pania Camus y hoy les vengo a presentar la chaqueta Clover 8J5. La chaqueta Clover 8J5 es una chaqueta sport touring, muy bien ventilada, confeccionada por tejido de Duratec 4 Rift Stop y por malla 2D. Pasemos a hablar de protecciones. Esta chaqueta cuenta con protecciones de hombro y codo nivel 1. Y también tiene un bolsillo trasero para insertar una protección nivel 1 o 2 de la misma marca. Esta chaqueta cuenta con velcro en el puño, solapa en el antebrazo con dos posturas y también con velcro en la zona de la cadera para darle ajuste y comodidad. Aprovechando que estamos en la zona de la espalda de la chaqueta, en su interior podemos encontrarnos con un velcro que sirve para conectarlo con tu jeans o pantalón. Algo muy importante a mencionar es que esta chaqueta cuenta con reflectantes en la zona del verso y del anverso. Podemos ver que en el verso los contiene en la zona del pecho y en el anverso en la zona de Clover. Su marca es el reflectante. Y por último nos encontramos con los bolsillos de esta chaqueta. Cuenta con dos bolsillos adelante en que entran mis manos perfectamente. Y también al abrirla nos encontramos con un bolsillo a cada lado. Perfecto para guardar tus documentos, tu celular o lo que tú estimas conveniente. Bueno chicos y chicas, esta es la chaqueta Clover 8-Jet 5. La puedes encontrar tanto para hombre como para mujer. Recordemos que es una chaqueta Sport Touring que por supuesto está certificada. La puedes encontrar en Motomundi y motomundi.cl. Los veo a todos en un próximo video. Buena ruta.